Para ofrecer un desarrollo personal y humano a las mujeres privadas de su libertad que se encuentran en el Centro de Reinserción Social Nº 1 de la capital duranguense, DIF Estatal encabezado por Elvira Barrantes de Espuro imparte cursos y talleres como corte de cabello, uñas y maquillaje como una forma de que puedan generar ingresos para ellas y sus familias. Próximamente se pondrá la puesta en marcha de una máquina de elaboración de tortillas que surtirán a diferentes dependencias de gobierno para su consumo. También reciben diversos apoyos como ropa y despensas, además de aparatos funcionales en caso de que así lo necesiten. DIF Estatal cuida, protege y otorga las mejores herramientas en apoyo a este sector de la población, contribuyendo a una mejor reinserción a la sociedad.